La vida entera Venga tus penas y aprende a reír si quieres ser feliz La vida es un cabaret, vamos al cabaret Podrás cantar, podrás bailar, disfrutarás con un buen brindis Lo demás no vale nada Si la tristeza te llega una vez, no te dejes abatir La vida es un cabaret, vamos al cabaret Si la tristeza te llega una vez, no te dejes abatir La vida es un cabaret, vamos al cabaret Podrás cantar, podrás bailar, disfrutarás con un buen brindis Lo demás no vale nada Si la tristeza te llega una vez, no te dejes abatir La vida es un cabaret, vamos al cabaret La vida es un cabaret, vamos al cabaret Si la tristeza te llega una vez, no te dejes abatir Si la tristeza te llega una vez, no te dejes abatir Si la tristeza te llega una vez, no te dejes abatir